Hola que tal chicas y chicos, amigas y amigos, soy Xenia Costa y hoy le quería comentar de una pequeña utilidad que la puedes adquirir en la App Store que se llama Retouch, que está aquí a la vista. Esta aplicación puede ser interesante porque te permite eliminar objetos no deseados en tu fotografía. Si me pregunta si viene para el sistema operativo de Android, no lo sé exactamente en este momento, pero para el sistema operativo de Mac, en este caso iOS, pues sí que está. Entonces vamos a abrir la aplicación. La aplicación tiene, brevemente para que los veas, tiene una serie de tutoriales explicando cómo eliminar los objetos que nos desea. Puedes eliminar líneas, puedes eliminar pequeños objetos rápidamente, defectos en la piel, puedes usar el sello clonar, etc. Bien, vamos a abrir aquí esta que tenemos aquí y aquí la tenemos. Entonces vamos a poder usar la herramienta, pone eliminar objetos. Si pinchamos en él, aparece por ejemplo el pincel, lo seleccionamos y vamos sombreando. ¿Ves cómo aparece? Vas haciendo así y lo vas eliminando. Vamos a sombrear lo que no quieres que esté. En este caso estamos haciendo así. Y una vez que ya lo tengas, simplemente le das a Go y ya el programa te lo elimina. Como podrás ver, aquí por ejemplo podemos seleccionar esta parte de aquí, hacer así. Y haciendo así, pues también podemos eliminar esas sombras que quedan en la mesa. Podemos hacer así, le damos a Go y ya queda eliminado completamente. Si pincha aquí arriba, fíjate que si le damos como era antes, como es ahora, como era antes, como es ahora. Vamos a deshacer los cambios dándole aquí a este botón aquí arriba, deshacemos cambios y también podemos, vamos a deshacerlo todo. Ahí está lo original. Podemos usar la herramienta Lazo y con la herramienta Lazo podemos también crear donde queremos que elimine. Le damos a Go, pues podemos remarcarla, así, Go y ya queda eliminada de esta manera. Pues nada más amigos, esto es simplemente un programa que creo que puede ser útil para tu foto. Ya te digo que el programa tiene un pequeño tutorial donde te explica cómo hacerlo en los diferentes apartados y creo que es una aplicación interesante que puede disponer de ella. ¿Cuánto cuesta la aplicación? Pues cuesta 2 euros. En el Apple Store la puedes conseguir por ese precio. Pues nada más amigos, un saludito y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, un saludo para todos. Chao, un saludo para todos.